Reta de 90 días basado en el libro Impulsa tu pensamiento de John Calvin Maxwell, día 71. Ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros juntos. Ken Blanchard. Los buenos pensadores, en especial quienes también son buenos líderes, entienden el poder del pensamiento compartido. Ellos saben que cuando valoran los pensamientos y las ideas de los demás, reciben los resultados enriquecedores del pensamiento compartido y logran más de lo que jamás podrían haber logrado por ellos mismos. Ellos entienden lo siguiente. El pensamiento compartido es más rápido que el pensamiento solitario. Vivimos en un mundo verdaderamente acelerado. No podemos estar solos para funcionar a su ritmo tan rápido. Trabajar con otras personas es como tomar un atajo. Si deseas aprender una nueva técnica rápidamente, siempre aprenderás más rápido de una persona con experiencia, ya sea que busques aprender a usar un nuevo programa de computadora, desarrollar tu swing en el golf o preparar un nuevo platillo. El pensamiento compartido es más innovador que el pensamiento solitario. Con frecuencia tendemos a pensar en los grandes pensadores y en los innovadores como personas que trabajan solas. Pero el pensamiento innovador más extraordinario no ocurre en el vacío. El pensamiento compartido lleva a una mayor innovación. Puedes ver la obra de los investigadores, Mary y Pierre Cuny, o de los compositores John Lennon y Paul McCartney. Actividad del día. En una escala del 1 al 10, siendo el 1 indicativo de que nunca le pides a otros su opinión, y 10 indicativo de que casi siempre invitas a otros a compartir tus ideas, ¿cómo te evalúas a ti mismo como un pensador compartido? Escribe tres ejemplos en donde compartiste tu pensamiento y los resultados positivos obtenidos. Si combinas tus ideas con las de otras personas, concebirás pensamientos que nunca antes habías tenido. ¡Gracias!